La noche de este domingo un fuerte accidente tuvo lugar en el kilómetro 9 de la carretera nueva a León y es que una camioneta quedó con todo su frente destrozado luego de impactar contra el muro de una vivienda del sector, esto luego de embestir a un motociclista que circulaba en su preferencia y que se dirigía hacia Ciudad Sandino. Afortunadamente ninguno de los involucrados terminó lesionado a pesar de la escena que dejó este percance vial. Me dirigía. Venía normal en mi carril, venía normal y como venía esta camioneta con luces LED pues me fundió un poquito el retrovisor y cuando me estoy viendo venían a todo mamón. ¿Cuál es mi susto? Que me están invadiendo carriles hermano y yo solo me le doy un poquito para mi izquierda y siento el impacto a mi costado derecho. Yo me desmarimbo. Las causas de este accidente vuelven a ser las mismas, el conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Para el motociclista involucrado, estar vivo y sin un solo golpe es un milagro. Estoy vivo gracias a Dios porque si ellos me hubieran impactado por detrás creo que fuera otra historia esto, no estuviera contando esto. La moto se arrastró como 20 metros y solo veo el chisperillo hermano. Y veo como impactó la camioneta, eso lo logré ver con solo un rasguño aquí en mi rodilla, pero gracias a Dios solo fue eso. El conductor de la camioneta fue identificado como Gustavo Antonio García de 20 años de edad. Este al igual que las tres personas que lo acompañaban que son originarias del Caribe Norte del país fueron puestos en detención por los agentes del orden y serían llevados hacia la delegación de Ciudad Sandino en donde pasarán un buen tiempo en lo que responden por todos los daños que causaron. Con imágenes de Harold Montiel, este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.